Para todo desarrollo biomédico, antes de someter a los humanos a posibles riesgos cuando se están desarrollando nuevos fármacos o vacunas, se espera que se hagan estudios preliminares en animales o en células. Cuando se hacen en animales es porque no existe otro método alternativo para la evaluación y se hace siguiendo estrictos protocolos de bienestar animal y bioética. Estos protocolos los observan tanto los laboratorios académicos como la industria privada. En el caso de los ratones que se están usando hoy en día para evaluar tratamiento y vacuna contra el COVID-19, se tuvo que diseñar un ratón desde cero, pues el ratón en la naturaleza no se infecta con el virus SARS-CoV-2. El ratón fue bautizado K18HAC2 y este, ahora sí, cuando es sometido o expuesto al virus, se enferma. Gracias a investigaciones como esta, que siguen los protocolos internacionales de bioética y bienestar animal es que podemos contar rápidamente en que menos de un año con más de 165 iniciativas que están buscando ya sea tratamiento, vacunas o diagnóstico. La ciencia al servicio de la humanidad desde una óptica ética y bien controlada nos puede hacer bien a todos.